¿Tú cachai más o menos cuándo me va a tocar salir? ¿Cuál es tu nombre, niña? Niam Morrizo La segunda de la segunda tarde, tiene un ratito más, un poquito y va a tocar salir Ya, ya verás Soy cantante y lo realizo más o menos desde los 9 o 10 años ¿De dónde eres? Yo soy irlandesa Pucha, si me preguntas, soy irlandesa, pero soy prácticamente chilena porque tengo todas las costumbres chilenas Me gusta la disco Yo nací en Irlanda Me vine a vivir a Chile como a los 3 años por el trabajo de mi papá Que le dijeran que si quería ser gerente de la empresa en la que él trabajaba, tenía que venir a vivir a Chile Así que tomamos riesgo, nos venimos yo con mis dos hermanos y mi mamá y mi papá a vivir a Chile ¿Tú cantas de todas partes o no? No canto públicamente, ni he tratado de hacer mucho con el canto, pero ahora lo estoy haciendo La música está en mi familia hace mucho tiempo Mi abuelo es cantante también, toca guitarra y le enseño como a todos mis tíos y a mi papá Y de ahí mi papá nos enseña a nosotros, a mí, a mi hermano Y siempre estaba conmigo la música ¿Tú eres periodista? Sí, o sea, estoy en primer año de estudiar periodismo ¿Te gusta el mundo en la tele cuando te escucho? Sí, para eso estoy estudiando periodismo, para salir en la tele Es lo que quieres Oye, te vengo a hacer unas preguntitas Como recomendaciones para verme bien en cámara, porque a mí me gusta estudiar la tele Hola, aquí en cámara Hola Fácil, pues ya Seguro que te va a llevar ¿Ensayaste? Sí, ensayaste, estoy preparada Sí, todo el rato Mi objetivo artístico es, no sé, dar lo mejor de mí Porque igual en Chile es complicado lo de la música y el canto Y a lo mejor ir a la extranjera en algún momento Y dedicarme a esto si es que puedo ¿Tienes segura? Sí Hoy día voy a mostrar mi voz al máximo, según yo Es una canción que he preparado mucho Creo que ya me sale lo mejor que puedo No estoy tan nerviosa, así que me tengo confianza y a darle conmigo ¿Estás nerviosa? Un poquitito Tranquila, disfrútalo, tienes dos minutos Pásalo, tienes que al final, es de lo que se trata Bienvenida Gracias Hola Hola Tranquilo, tranquilo muchacho Te toca papá Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Niv ¿Cuánto Niv? Niv, con fe corta ¿De dónde eres? Nací en Irlanda, pero llevo ya 17 años acá en Chile Y hay talento irlandeso, ¿no? Totalmente ¿Sí? Sí ¿Y cuál es tu talento artístico? Voy a cantar ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar Falling, Darisha Keys Ok, bueno, tiene dos minutos, mucha suerte Gracias Ok ¡Gracias! 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 Usted es excelente, no hay nada más que decir Y realice decirte que era extraordinaria Estoy... que la voy a consolar Yo voy Tranquila, mira, venga con papá Le quiero decir que en la introducción ya vimos la voz que tenía Una voz que puede cantar ritmos y clubes, que puede cantar sol, que puede cantar... 80 y 20 80 y 20 Te voy a contar algo, te voy a contar algo Yo nunca he visto ese público allá Y este público acá Y este público acá Son unos frescos No están mirando tu talento, Liz No están mirando tu talento No cachan nada a esta gente Y felicitaciones Gracias Bienvenida a Talento Gracias Linda